Hola, muy buenos días para todos los que hacen parte de este gran foro metropolitano a los invitados internacionales. Siéntasen en su casa, en este gran ecosistema educativo, al Secretario de Desarrollo Económico, a Gabriel, gracias por invitarnos a este espacio a configurar este gran proyecto, no solo de ciudad, sino a nivel metropolitano. Santi lo sabe, nuestro director del área. Bueno, y a todos los que están acá conectados, un abrazo digital para todos. Tenemos que pensar el planeta, tenemos que pensar el departamento, tenemos que pensar el área metropolitana y desde Envigado, pues estamos siempre prestos y dispuestos a manifestar todas estas expresiones de creatividad y de trabajo en equipo, Javier. Así es, es una de esas apuestas que estamos haciendo desde el sistema. ¿Qué más? Si tienes una presentación como para que nos compartas, este es el momento. Ah, entremos en materia. Por acá habíamos preparado un pequeño abre bocas de lo que está pasando en la ciudad de Envigado. ¿Me confirma, Javier, si se está viendo? Secretario, que de hecho hay que hacerle también un reconocimiento al plan de desarrollo que ustedes acaban de implementar. Felicitarlos por la concepción técnica y por lo importante que es la construcción de la malla curricular y nuestra nueva visión de Envigado mucho más innovadora y creativa. Definitivamente, Santi. Este es un proyecto que se gesta en la cabeza de nuestro alcalde Ebradolio Espinosa Márquez, un alcalde que yo pienso que está haciendo disrupción permanentemente, un alcalde que está siendo parte de la innovación metropolitana y del departamento y del país. Y a él agradecerle que haya puesto ahí toda la fuerza del liderazgo que él mantiene y que, bueno, nos lo traspasó y ahí quedó reflejado en ese plan de desarrollo, como decís vos, Santi. Así es, secretario. Muy bien, están listos. Es el momento de que conozcan rápidamente para todos los que están hasta ahora conectados, que ya hacen parte del ecosistema, como les decía ahorita. Esta educación 4.0 para la ciudad de Envigado está enmarcada en la tecnología, la evolución y la disrupción. Mire, ya uno hasta en estas interacciones a través de plataformas ve la evolución. Si ven que uno pone un fondo y ya no le ven las orejas. Hasta eso está pasando. Mire cómo cambia el ser humano. Ahorita me ponía como a detallar eso y en cada plataforma está pasando algo disruptivo muy interesante. Pues prepárense porque en Envigado estamos haciendo la tarea como debe de ser y esta educación 4.0 plantea cuatro desafíos, desafíos que definitivamente requerimos para todo este ecosistema. La sostenibilidad, el sistema, la integración y el alineamiento. La sostenibilidad es un momento para recrear nuestras maneras de asumir la sostenibilidad. La sostenibilidad planetaria, así como las relaciones entre los seres humanos y la naturaleza. Entre los propios seres humanos y la tecnología. Debemos inspirarnos a encontrar nuevas formas de congeniar entre estos ecosistemas que se van apareciendo. Un ecosistema físico y también este ecosistema virtual. La sistematización que nos permite inspirarnos a todos los actores del ecosistema. La sistematización de sinergias entre los actores, la sistematización de experiencias significativas, la sistematización como resultado de procesos de aprendizaje en la ciudad y para el mundo. Nuestro pensamiento es local. Estamos proponiendo permanentemente estrategias que rompan las fronteras geográficas, que rompan los paradigmas y bueno, qué mejor manera que hacerlo a través de estos desafíos, a través de la integración y a través del alineamiento. Es decir, estamos construyendo juntos unas dimensiones que para la ciudad de Envigado son muy importantes, que dan cumplimiento a estos cuatro desafíos. La tecnología, la disrupción, la innovación y la creatividad. Envigado sigue apostándole a esos proyectos de transformación profunda a encontrar en ese ambiente de aprendizaje, en ese salón virtual, en ese salón presencial, proyectos que realmente dan fe de la etimología de la palabra, es decir, yecto que significa lanzar y pro para adelante. Desde esta disrupción estamos articulando a todos nuestros maestros, preparándolos desde que comienza este gobierno de juntos, sumamos por Envigado para un gobierno que genere estrategias de flexibilización, de autonomía, de prepararnos para el día siguiente, de enseñar, educar a pensar, de enseñar y educar a crear, a innovar, y eso lo hacemos desde el aula de clase. Que la jornada única permita implantar proyectos profundos, es decir, el aprovechamiento de los recursos de la naturaleza para transformar la sociedad. Y así es como el primer programa del plan de desarrollo plantea la construcción de una política pública denominada ecosistema educativo. Hay que aplaudir que la ciudad de Envigado tiene todos los niveles de formación. Ahorita escucharán a nuestra rectora de la institución universitaria de Envigado, al rector de la Escuela de Artes de Borarango, al CEFID, es decir, todos los niveles de formación al servicio del crecimiento de la ciudad y apalancados por una Secretaría de Desarrollo Económico que tiene que estar dando cuenta de lo que se gesta en las aulas para luego acompañarlos con oportunidades y posibilidades desde el desarrollo económico. Es decir, planes de negocio, gestar ideas productivas, ideas creativas. Por eso el alcalde creará la Secretaría de Cultura para que todos sus artistas, estos actores culturales o gestores, también nos permitan aprender de ellos. ¿Por qué no seguir pensando en un concepto denominado metadisciplinar? ¿Por qué no necesitamos artistas que de hobby sean ingenieros? ¿Por qué no un artista, una industria creativa gestada por personas desde la Escuela de Artes de Borarango que luego como hobby estudian derecho, luego complementen otras disciplinas? Ahí está el verdadero sentido de la sinergia en el aprendizaje. Simplemente lanzamos en el vacío este montón de propuestas y articulamos entonces desde el aula de clase enmarcado en la educación 4.0. Cuatro desafíos, no se le olvide, cuatro desafíos y articulados con esas dimensiones. Lograremos que la ciudad de Envigado siga promoviendo este tipo de proyectos para el planeta, para el departamento, para el área metropolitana y para los ciudadanos de a pie, como decía el filósofo Fernando González, filósofo envigadeño. Hasta ahí entonces nuestras propuestas y queremos articularlas con los demás compañeros que están conectados a esta hora. Secretario, excelente. Más que clara la apuesta por la educación 4.0 de Envigado que va a impactar indiscutiblemente el nodo Aburrasur, por ende toda la estructura metropolitana. Qué bueno, Javier, la palabra a nuestro director, el doctor Álvaro Villada, que está ya en este momento disponible, para que nos cuente cómo va a ser esa mirada metropolitana, entendiendo todo este macro proyecto del master plan, los nodos de emprendimiento y la concepción que hoy tienes desde la Unidad de Desarrollo Económico. Santi, si te parece, antes de darle paso al doctor Álvaro, que el doctor Juan Gabriel nos conteste esta que nos la hizo alguien del público que estaba bien inquieto con el avance de educación y de la contingencia que estamos viendo y transformación digital. Y luego le damos el paso al doctor Álvaro, ¿te parece? Muy bien, qué buena pregunta. Estamos frente a estos desafíos, como les mencionaba, el de la integración, alineamiento, el de sostenibilidad y sistema, ya en cada aula de clase. Ahorita en la mañana, a las 7 de la mañana, estábamos en una estrategia que se llama Sala de Profes. Conversamos con los 700 maestros de la ciudad y lo hacemos a través del encuentro entre 3, 4 instituciones educativas oficiales. Asimismo, lo hacemos con los colegios privados, con los centros educativos desde preescolar. Y estamos desde el 1 de enero insertando este gran proyecto de educación 4.0. Hoy, en Vigado, se queda en casa. La educación en casa, nuestra estrategia de flexibilización, permite y permitió crear unos espacios para pensar en la salud mental de nuestros maestros, padres de familia, estudiantes, rectores, en fin, todos los actores del ecosistema. Y estamos asumiendo esto desde esa responsabilidad en lo íntimo, de lo humano, desde el cuidado de sí, desde el autocuidado, que también eso es una responsabilidad sostenible y ambiental. Ahora nuestros maestros están reconociendo todos los días que estamos pensando en ellos como lo que son, seres humanos. Así que esta gran estrategia pensada desde la flexibilidad curricular permitió decirle al Ministerio de Educación Nacional que en Vigado pensamos en los seres humanos, así como el plan de desarrollo de desarrollo en Vigado humano, transparente y basado en la confianza. Así es, pues, tenemos toda una plataforma, una ruta 4.0 desde esa estrategia de educación 4.0 para formar, capacitar, hacer que los maestros sigan educando a nuestros estudiantes desde un contexto familiar, desde un contexto intuitivo y no desde el conductismo. Generamos algo más allá del artefacto, algo más allá de la aparatología y es el sentimiento por lo humano que simplemente nos da cuenta de ese ser interior que todos debemos de profundizar y debemos de potencializar. El alcalde conectará los hogares de la ciudad de Vigado para seguir fortaleciendo el uso y apropiación de las TIC. Hizo alianza con empresas públicas de Medellín para que los maestros, las familias también tuviesen equipamiento tecnológico. Es decir, estamos pensando en todos los frentes y es por eso que atendemos de manera oportuna y efectiva esta contingencia, que no es más que la disrupción del planeta. Doctor Juan Garero, muchísimas gracias. Vamos a invitar entonces al doctor Álvaro. ¿Qué más importancia? inflaciones para la investigación de la �esporidad! CC por Antarctica Films Argentina